La otra mirada, así es como se denomina la exposición fotográfica que el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha inaugurado este mediodía y en la que se muestran 30 fotografías de 17 fotógrafos del colectivo Focoal, la Asociación de Fotógrafos Cofrades y donde se recogen las mejores imágenes de los pasos de las hermandades de la ciudad. Como bien ha recordado el primer edil, tras dos años sin manifestaciones de fe popular en las calles, el Paseo de Almería se convierte hasta el próximo 25 de abril en una carrera oficial alternativa en la que con estas imágenes procesionarán de manera simbólica las 24 hermandades de la ciudad con sus respectivos titulares. Imágenes que darán luz a las calles, que este año volverán a extrañar los tirios y que animarán a todos los cofrades que suspiran por escuchar el llamador y que esperan volver a vibrar con el sonido de las marchas procesionales y el cariño de toda la ciudad mostrado hacia sus hermandades. Fotografías que según el presidente de Focoal, José Alfredo Felices, ha apuntado que dicha muestra es algo más que una fotografía en sí, sino que se trata de un sentimiento y que las imágenes le lleguen al corazón a las personas que realmente sienten la Semana Santa de Almería. Unas fotografías llenas de fe que llegan al corazón ha concluido. Unas fotografías Gracias.